Ya va llegando diciembre y sus posadas Se va acercando también la Navidad El Año Nuevo me traerá nuevas tristezas Y por tu ausencia lloraré en mi soledad Si tú te encuentras vinando en tu alegría Algún recuerdo de mi amor te quedará Tal vez evoques el calor de mis caricias Y con tu copa al terminar me olvidarás Si con los meses y los años tú no vuelves Y si una gracia el cielo a mí me puede dar Te pediré como regalo un día de reyes Besar tus labios y estrechárete junto a mí Y si cansada de la vida a mí regresas Y si el destino no te dio felicidad Abre una cruz en el final de tu camino Serán mis brazos que por ti esperando están Y si con los meses y los años tú no vuelves Y si una gracia el cielo a mí me puede dar Y si una gracia el cielo a mí me puede dar Una cruz en el final de tu camino Serán mis brazos que por ti esperando están ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!